Negocios por Internet A un nuevo video en el canal Y es que en esta ocasión voy a seguir hablando De una excelente promoción y campaña Que nos trae la tarjeta máximo Que es pues realmente Lo máximo y es que aquí Te voy a comentar Acerca de esta campaña de referidos Así que ya lo sabes esta promoción Más o menos en resumen va a hacer Que cada vez que alguien se registre con tu Link o tu código de referido Pues esté recibiendo Automáticamente 5 soles de recarga En su tarjeta así que vamos a explicar Como funciona esta nueva promoción Bueno ya he hecho Varios videos acerca de esta Tarjeta máximo que es una tarjeta Mastercard tanto virtual como Física que te ayudará pues A realizar las compras que Haces día a día ya sea pues Por internet o también En físico ya sea si vas a supermercado Si pagas la membresía De tu suscripción a Netflix, Spotify Y muchas cosas más De una forma más segura Ya que siempre yo lo que digo en mi canal Es que es bueno tener una tarjeta Especialmente para hacer compras Y no usar siempre la tarjeta principal Donde te pagan ya que a veces Por un tema de seguridad Sería lo ideal recargar Realmente lo que vas a usar En esta tarjeta Que en este caso yo te recomiendo Como máximo Bien Entonces vamos a explicar Que es esta promoción de Cashback infinito Con referidos infinitos Así es pues muchas personas Ya hemos escuchado este tipo De negocio Este tipo de promoción Que es que si tu invitas a alguien Vas a recibir Un premio Y esa persona también Va a ganar Ya lo hemos visto en TikTok En Kawaii Y también pues Uber En su principio También cada vez que alguien Registraba con su código Esa persona ganaba Pues una cantidad de viajes gratis Y es que bueno Aquí con máximo Va a ser así como funciona La promoción Bien Todos vamos a tener Actualizada nuestra tarjeta Y vamos a ver Que si ya somos usuarios Nos ha aparecido Lo que es una opción Para compartir O invitar A tus amigos Con un código de máximo Que cada uno de nosotros Tiene Por el contrario Si eres nuevo Y no tienes la tarjeta máximo Te invito a que pongas El código de negocios Por internet Que está apareciendo aquí Y también en la descripción Actualizado Ya para que recibas Cinco soles De mi parte Automáticamente De recarga Para que lo uses Para lo que tú quieras Muy bien Entonces ¿Cómo funciona esta promoción? Dice acá ¿Cómo y cuánto puedo ganar Con el sistema De referidos De máximo? Muy bien ¿Cómo funciona? Debes de realizar Por lo menos Ya Si tienes ya La cuenta La tarjeta de máximo Una compra Y una recarga Al mes La compra Puede ser De cualquier monto Y la recarga Como mínimo De 30 soles ¿Correcto? Eso te hace calificar Al programa de referidos ¿Qué pasa si tú Le invitas a alguien A que con tu código Se cree una tarjeta de máximo? ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente Esa persona Automáticamente Ya ganó Por parte tuya Cinco soles De recarga En su tarjeta Para que lo pueda utilizar En lo que quiera Ahora ¿Tú cómo ganas? Pues máximo Tiene dos niveles De referidos Y aquí no sabes Son infinitos Así como las redes De mercadeo Que tiene una línea De descendencia Y todo Pues acá Es dos niveles Nada más Y puedes tener En el primer nivel Todos tus directos Infinitos Así que Puedes invitar A X A N Personas Y tú vas a absorber Un cashback Del 0.2% De todas las compras De tus referidos Así en la compra De un sol Ya estás obteniendo Cashback Y esto por todo el tiempo Que tus referidos Directos Pues estén Haciendo compras Entonces Aparte de todo esto Hay un segundo nivel Supongamos que tienes 10 referidos Tienes 5 referidos Y estos referidos Tuyos Comienzan a tener También 5 referidos 10 referidos Infinitos referidos Tú vas a absorber Ahora El 0.1% De cashback O sea Vas a ganar El 0.1% De todas las compras Que hagan Los referidos De tus referidos O sea Imagínate No solamente ganas Por tus directos Sino también De los directos De tus directos Correcto ¿Cómo puedes tú Ver reflejado Todo esto Como dinero real? El cashback Es un dinero Que lo puedes convertir A soles En este caso De Perú O sea Te aparece ahí Por ejemplo Acá dice Supongamos que tienes 20 referidos Y cada uno Ya compra en el mes 1200 soles Cada uno Tu cashback Por ese nivel Sería 48 soles Tú vas a ver Que aparece Una opción Al costado de tu tarjeta Que dice cashback Y te va a salir Ahí Tienes 48 soles De cashback Tú eso todavía No lo puedes usar Simplemente El cashback Lo Conviertes A soles ¿Correcto? Y ya automáticamente Está en tu tarjeta Recargado Ese dinero Y nunca va a vencer Supongamos que En tu nivel 2 Ya cada uno De tus referidos También invitó A 20 referidos Recuerda que son Infinitos Eso quiere decir Que tú ya tienes 400 personas En el nivel 2 Y si cada uno Compra al mes Un promedio De 1200 soles Tu cashback Por ese nivel Sería 480 soles Más los 48 soles De tu nivel 1 Tendrías 528 soles De cashback Que lo conviertes A soles Y ese dinero Es tuyo Muy bien Ahora tú me dirás Ah pero es muy poquito El 0.2% El 0.1% A ver Tú dime ¿Qué tarjeta Hace esto? ¿Qué tarjeta Te da cashback Por los referidos Y de forma infinita? Mira Acá en el canal Hablamos de muchas plataformas Que te hacen ganar 5 céntimos 10 céntimos 20 céntimos 30 céntimos 1 dólar 2 dólares Por hacer encuestas Por hacer muchas cosas Y dime Si no va a ser bueno Que tú puedas ganar Por los referidos De forma infinita Que puedas generar De tu nivel 1 Y de tu nivel 2 Entonces Así tu referido Compre 20 soles Compre 50 soles Compre 100 soles Igual tú estás absorbiendo El 0.2% Y si son los referidos De tus referidos directos Pues absorbes El 0.1% Créeme Créeme Que va a haber personas Que van a gastar Mucho más Y a mayor cantidad De referidos Que puedas tener Pues vas a tener Mayor cantidad De cashback Muy bien Aquí vamos a Explicarte un poquito Cómo vamos a Comenzar A utilizar Este código Como te digo Si eres nuevo Ingresa Descarga La aplicación De máximo Cuando la descargues Colocas el código De negocios Por internet Que está apareciendo Aquí Tanto en la descripción Y vas a recibir 5 soles de mi parte Ahora si tú quieres Participar ya en la promoción Vas a ir a la parte superior De tu aplicación Hay un icono De referidos Muy bien Ingresa ahí Y compártelo Por tus redes sociales Por whatsapp Como tú gustes Con todos tus amigos Muy bien Que más Ten el control De tus ganancias De referidos Mira Solo debes ingresar A tu tarjeta De cashback Ves Acá está la opción Que sale cashback Y encontrarás El icono De referidos Ahí podrás ver Tu código Y compartirlo Vas a poder ver El número De personas Que está En tu red Y cada depósito Que obtienes De tu cashback De referidos Así que va a salir Todo detalladito No es como Otras promociones Que de repente Te dicen Si puedes invitar A esta persona Si esta persona Hace una compra De cierta cantidad Ya estás ganando Pero tú no lo ves Acá si lo vas a Poder ver ¿Correcto? Muy bien Otro detalle importante Es que puedes tener Referidos infinitos El sistema De referidos de máximo Es un sistema De dos niveles Como te he explicado Donde no Solo vas a ganar Cashback Por las personas Que se registren Con tu código Sino que también Hay un segundo nivel Donde todas las personas Que tus referidos Han invitado También te estarían Haciendo ganar dinero Puedes llegar a tener Miles y miles De personas En tu red Y ganar cashback De todas esas compras Todos los meses Los que se registren Con un código De referido Ganarán inmediatamente Cinco soles En su tarjeta máximo Así que Como te he dicho Invita a toda Tu familia A todos tus amigos Porque ellos Van a recibir Cinco soles De parte tuya Dime Quien no querría Tener aunque sea Cinco soles Así sea poco Es gratis Entonces Esta promoción Es válida Para nuevas cuentas De adultos Hasta el 31 de diciembre Del 2021 O sea Es hasta fin de año Esta promoción O hasta agotar Veinte mil soles En bonos Lo que suceda Primero Hace que acabe Esta promoción Así que yo te recomendaría Que la aproveches Al máximo Como la tarjeta Máximo Disfruta de tu cashback De referidos Y conviértelo en dinero real Al instante El cashback de referidos Se te deposita En tu tarjeta De cashback El primer día Del mes siguiente Y puedes convertirlo En dinero real Inmediatamente Para empezar A disfrutarlo ¿Correcto? Entonces De esa manera Funciona Esta increíble Promoción Muy bien Yo te recomendaría Que rápidamente Pues hagas una lista Y a toda tu familia Pues comiences A invitarla Con tu código Así haces Que cada uno Gane sus cinco soles Y tú te vas a asegurar De que esas personas Se conviertan En usuarios Activos Porque una vez Que tengan la tarjeta Le vas a comenzar A decir Oye Puedes usarla Para pagar Tu suscripción A tus membresías De Netflix De Spotify De repente Para hacer compras De videojuegos O compras online De una forma más segura Y así Ellos van a ir Haciendo Van a ir sumando Compras Que se va a convertir En cashback Para ti Pero recuerda Que el requisito Es que todos los meses Tengas que tú También puedes ser Un usuario activo Es decir Usar la tarjeta No importa cuánto gastes Puede ser Una cantidad Que tú quieras Pero lo que sí La recarga Tiene que ser De 30 soles Como mínimo Así que Pues eso es lo que yo Te quería compartir El día de hoy Déjame en los comentarios Que opinas De esta tarjeta Máximo Si ya eres usuario Si ya sabías O no sabías De esta promoción Y comienza A invitar A todas las personas Que puedas Muy bien Eso sería todo Si te gustó este video Regálame un me gusta Y suscríbete a mi canal Para que estés al tanto Y no al tonto De las novedades Asimismo Sígueme en todas Mis redes sociales Como siempre Espero haberte ayudado Mi nombre es Ricardo Rubio Muchas gracias Y chau Mi nombre es Ricardo Rubio Mi nombre es Ricardo Rubio Mi nombre es Ricardo Rubio Mi nombre es Ricardo Rubio